Zula Palme Mr. Dake Dime que tú quieres que te diga Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Ella, mujer tan bella Ella, ella Nos rozábamos al aire libre Solo el timbre Pero ya maté el cielo Tengo el veneno en el cuerpo Y no estás aquí Un agujero en el pecho Se abre Sin fin Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Ella, mujer tan bella Ella, ella Con las alas abiertas No sé dónde ir Caminando contigo Es un alivio Pero delirio Me pelo de frío Ya no tengo amigos Me da igual El puto abrigo Recuerdas Recuerdas Que nos comíamos la boca Y ya no me puedes tocar Tuve mala suerte El número 13 La vida, la muerte Disparame con una pistola a la frente Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Ella, mujer tan bella Ella, ay, 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 ay Ella, ella, ella Saltando en el pasado Me tiro todo lo que se mueve Eso no va a ningún lugar Me chapa los dientes Estoy en el presente Mi mente sigue aquí Vieron lo que fui Un mensaje yo recibí Sigo rimando Sigo cantando Sigo triunfando No dejes de soñar Todos me decían que mal Ay ¿Quién se quedará? No sé Yo sé Pero vamos a ganar Ay, 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 ay Ella, ay, ay Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Dime que tú quieres que te diga Sigue siendo mi amiga, no sé Ella, mujer tan bella Ella, ella, ay, ay, ay Dime que tú la palma, eh Ay, 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 ay